Hola poderosos amigos, sean bienvenidos a este nuevo video Si se preguntan por qué ando con una camisa de navidad en temporada de agosto No tengo nada que decir al respecto, para nada es que mi ropa está sucia No he lavado Volvemos de nuevo con el peroxido de carbono Que te juro que me suena a tabla periódica En el cual les debo sacar mi Shikai o mi evolución de espada Un poder superior, divino y grandioso Creo que me emocioné demasiado Me he lavado para el juego Pero antes no olvides darle like, suscribirte Para que la Yuwoki no vaya a tu casa Ok, estamos aquí muy felices, muy contentos de ser unos espadachines bien chidos Vamos a sacar de una vez nuestro Shikai Pero primero voy a ir al lugar de entrenamiento para estar bien Mira, tengo 150 de dinero, vamos al gimnasio a entrenarnos un poco las estadísticas Que me olvidé de eso El problema es que no me acuerdo hacia donde quedaba una jara Esperen, enciendo esto, es la forma Ok, en un lugar de... Ah, estoy al labito Ah, donde tengo que ir al gimnasio, que tonto A ver, que el poder de Goku nos ayude Puedo estar aquí dos veces más Así que primero voy a subir un par de estadísticas Vamos, corre, corre Ok, ok Bueno, no... A ver, yo camisita, sube por favor Bueno, ya subí lo más que podía subir La agilidad no me voy a subir la más de 22 La vitalidad y el strength solamente las puedo subir a 30 acá Eso es lo que... Ese es el mensaje que me sale No sé si hay forma de subir otras estadísticas Ah, aquí se entrena Ryatsu Esto lo estaba buscando Ok, ¿cómo funciona esto? No sé Espera Ah, ok, ok, ok Ok, ok, ya Porque tengo que bloquear Estas cositas Ryatsu reach his limit Ok, también sube a 22 Bueno, vamos a ver Esta subirá el espíritu, creo Sí, esta sube el espíritu Vamos a ver cómo Ok, tengo que presionar La tecla que me marca Pues presioné la que no era Es que soy malísimo Ok, te da tiempo La verdad es que te da bastante tiempo de presionar O sea, no tienes que presionar lo rápido Entonces puedes tomarte tu tiempo de pensar Y con este como que Supongo que tengo que subir más de nivel o algo Para poder aprender más cosas Yo qué sé No tengo la más mínima idea A ver Lo último que había hecho Es que me había puesto a meditar Y me dice Te falta eso mismo Determinación Tráeme la cabeza de un civilized enemy Preguntando Muchas gracias Ryatsu Me dijo que tengo que matar a un rogue Shinigami Esos están en sociedad de almas Así que vámonos a la sociedad de almas Hola, puertita Por favor, me puedo ir Gracias Adelante Adiós Nos vemos Se cuidan Hola Estoy llegando Ok, vamos a ver Dónde hay un rogue Shinigami Es todo lo que necesito Con que me encuentre un rogue Shinigami Me vale madres Bueno Yo entendí que lo único que tengo que hacer Es matar uno Si había que hacer algo más Pues ni idea Ok Ok Madre mía Esto es un poquito injusto No sé qué es esto Pero me empezó a atacar de la nada Creo que eso era un rogue Shinigami Y si eso es Está bien fuerte Ok, he venido por mi venganza Pero es que madre mía Eres muy poderoso Creo que eso es un rogue Shinigami Pero un poquito tramposo Porque Yo ni siquiera tengo nada Toma Toma Buah Le bajo bastante Pero tengo que aprenderle O sea Le estoy jugando muy mal Madre mía Dios Es que me deletea Me deletea Ok, esto no tiene sentido Si de verdad son estos Es que son muy difíciles Y ahora Me están viniendo de a dos O sea Ahora no es solo uno Y tampoco le puedo hacer counter No sé por qué Porque saben qué Yo me la runeo Ya valiste Ya valiste Esta vez sí que te voy a matar Esta vez sí que te voy a matar No me importa No me importa No me importa nada Pero qué tramposo eres Toma 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 Eres mío ¿Qué? Espera Eso era bueno entonces A ver qué pasa si medito Bueno, meditemos un rato A ver qué pasa Y No sé chicos No sé lo que estoy haciendo Te lo juro que no tengo La más de mi idea You lack Resolve Otra vez me dice eso Civilized enemy Entonces creo que retrocedí Creo que si matas lo que no es Tienes que volver a hacer todo de nuevo Así que esperen Primero me voy a informar un poquito Porque si sigo así No estaré aquí todo el día Bueno, aparentemente Con los que yo estaba peleando Primero Si eran los Rouchinigami Ok, no te vas a ir a recuperar No te vas a ir a recuperar Me voy a asegurar Me voy a asegurar De que nos quedemos aquí La eternidad Te voy a matar De esta forma Y me vale madre Es que me sigas matando Me vale madre Vamos, vamos, vamos Me lo llevo Me lo llevo Vamos Pero cómo que cayó arriba Cómo que cayó arriba Vamos, vamos, vamos Me lo llevo Me lo llevo Ese fue mío Ese lo maté yo Yo lo vi Yo lo maté Alejao Alejao A ti no te estoy llamando A ti no te estoy llamando Me largo Ya tengo lo que quería Me voy Tengo que ver si me contó Pero ese no me deja de seguir Alejao Defiéndame en Shinigamis No se supone que somos team Pero, pero madre mía No sé qué pasa Si me llego a morir luego Pégale a uno de estos Y vas a ver, ¿ah? Pégale si vas a ver Ojo Le pegó Pero, ahí está Pelea con uno de tu tamaño Oye, debí de haber hecho esto Desde antes No sabía que se podía Siga peleándose, por favor Siga Tremendo life hack A ver, ya Sí Sí, por fin Espera ¿Dónde, dónde estoy? Dominio Donde reside el poder No, no les miento Estuve 45 minutos Trotando a hacer esta visión Me ha costado Me ha costado Soy el que te, el que te tiene a ti Sin mí tu espada no sirve para nada ¿Cuál es tu nombre? Ok Dice Vamos a ver si te mereces esta información Mira Te hago la que le hice al otro Ok Si el otro me costó muchísimo No me quiero imaginar cuánto me va a costar esto Ni siquiera puedo moverme Pero, madre mía Eres un tramposo Me la runeo Ya está Ok Ese Pero me está atacando como entre tres Eso es trampa Vamos, 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 vamos ¿Cómo que, cómo que pity me? ¿Ah? Tremendo con vaso el que te metí Si no fuera porque, porque eres regot Estarías tiradísimo ahí Pero, pero es que madre mía Vas a seguir No, no Yo ahí no peleo Yo ahí no peleo Pero, madre mía ¿Cuántas counters me piensas hacer? No es por nada Pero estoy viviendo el límite Y que a este momento Y me llega el límite ¿Por qué me voy a morir? ¡No! ¡No me cortes la cabeza! Ok, salió mal Pose Yo pose, chavales ¡No! ¡Le falta muy poco! ¡Aaaaaaah! ¡Vamos! 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 ¡Pero malditos clones! ¡Váyanse! Que si se levanta ¡Me va a dar algo! ¡Me va a dar algo! ¡Me va a dar algo! ¡Uh! 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 Se pregunta por qué tanta emoción Una hora entera Dándole y dándole y dándole No sé cuántos intentos Esto amerita un baile ¡Riuimo! ¡Eres malazo! Tengo una barrita y una cosa Y tengo que llenarla A ver, veamos un poco Qué es lo que tiene para nosotros Ok, mira, 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 mira Con la G Después de tener una barrita Como al 30% O algo así ¡Chut! ¡Riuimo! Y creo que tengo que sacarle Las habilidades Así que de momento No tengo nada más Pero sinceramente Con todo el rato que ya jugué Y todo lo demás En estos momentos Creo que voy a dejar hasta aquí Y bueno Ya les seguiré jugando Por mi cuenta Y de repente Ya haga un video Ya con las habilidades De Riuimo Y supongo que para aprenderlas Tendré que ir a hueco O tendré que seguir subiendo Nivel a hueco No, que digo Acá a la habilidad A ver Ahora me tendré un more Y muy por favor Ya, ya estoy harto De venir acá Nada, es solamente para ver Mis habilidades Es todo Bueno, pues no sé chicos Ya veré bien Cómo sacar las habilidades De mi De mi chikai No tengo idea De cómo hacerlo Supongo que tendré Que usarlo constantemente Hasta que en algún momento Lo habilite Y me voy a matar ese menos Ah, se lo mataron ¡Pero me vale todo! ¡Ya tenemos! ¡Mi chikai! ¡Me vale todo ahora! Like si les gusta este tipo de video Por favor dejen su like Eh... Me duele hasta el cuello chicos Ya no estoy para esto Ya no estoy para esto Definitivamente A la próxima Simplemente busco a alguien Que lo tenga Mejor, mucho mejor Suscribanse a este canal También me ayudaría mucho Y sin nada más que decir Hasta un próximo video Chao chicos Los quiero mucho ¡Adiós!